Buenas tardes amigos autocaravanistas y seguidores de Kukiveta. Soy Kike y hoy vengo a presentaros una vez más la marca Sunfau con su nueva batería de 200 amperios. Vamos a examinarla. Adelante. Y bueno, vamos a desempaquetar la batería. Vamos a hacer el pequeño unboxing. No es pequeña la caja, no es que sea una pluma de ligereza, pero vamos a ver. Pedazo de batería. Estos son 200 amperios. ¿Y qué voy a explicaros de esta batería, de la que ya hemos tenido la de 100 amperios? Vamos a verlo. Vamos a examinar un poquito sus características y os presentamos una batería de 200 amperios por menos de 500 euros. No están nada, nada mal. Como ya sabéis, este es un canal dedicado básicamente al bricolaje en autocaravana, a las instalaciones, las reparaciones que hacemos y no nos dedicamos demasiado a explicar nuestros viajes, etcétera. En nuestro caso, ¿qué pasa? Pues que os intento transmitir de cualquier reparación o bricolaje que se nos ocurra en la autocaravana o cualquier cosa que nos haya sucedido en el aspecto técnico de las autocaravanas, pues poder explicar cómo lo hemos solucionado, qué nos ha pasado, porque sobre todo si es una cuestión habitual y que no solo me ha pasado a mí, sino que le puede pasar a cualquiera. Pues para poder solucionar un poquito, aportar un grano de arena para poder ayudar a solucionar ese problema. Así como os explico cómo solucionar algunas averías o hacer algún bricolaje, pues también de vez en cuando os enseño cosas que hemos comprado, chuches, cuando hemos cambiado las baterías también os lo hemos enseñado o cuando llega algo que creo que puede interesar al público en general, pues también lo muestro. La excusa con esta batería es simplemente que es la más barata que he encontrado. Aunque últimamente ya me han dicho que había otra marca que también era muy barata, pero yo no la conozco. Bueno, en cualquier caso esta es la que ha llegado a mis manos, que yo he podido comprobar que tenía un precio bestial y por eso hoy vamos a hablar de ella. Bueno, recientemente os presenté la marca Sunfo, de la que os decía que no la conocía ni su padre, parece ser que sigue siendo así, pero ahora ya la conoce alguien más, ya tiene algún otro familiar que la conoce, puesto que la he visto en algunos vídeos de otros compañeros de YouTube, autocaravanistas o no, que las han probado, las han abierto, las han testeado, trabajo que me han quitado a mí de encima, la verdad, porque no me atrevo mucho, aunque hoy sí que me voy a atrever por lo menos a abrirla para ver cómo es por dentro. Bueno, pues esta batería yo la presenté, la de 100 amperios, como una batería barata de litio para quien no tenga acceso a más, pues que pudiera tener un primer precio, alguna cosa asequible y que como mínimo fuera de una garantía, de una calidad no reconocida, porque si no la conoce nadie, evidentemente, pero que sí que nos diera un mínimo de confianza. Pues bien, yo lo que estoy aprendiendo a base de ver baterías desde hace un año que estoy examinando, que he tenido diferentes marcas, que he estado probando un poquito de todo y esta es una más de las que he querido probar, ya que me la han ofrecido y me las han enviado para que las pruebe. La de 100 amperios, pude ver que era una batería que funcionaba correctamente, no ofrecía ningún problema, las cargas y descargas eran las que indicaba, a través de un canal de YouTube que se llama Tecnotronic, ahí desmontan la batería, el que la desmonta, que se ve que es una persona que entiende del tema, pues dice que es una batería bien construida, con soldaduras láser, etcétera, pues parece que tiene bastante buena cosa. Yo no llego tan a fondo, no puedo decir por los componentes que lleva internamente una batería si es buena o no. Lo que sí que me ha parecido es que todas estas baterías, al fin y al cabo, son made in China, esto viene de China, lleva la etiqueta aquí que lo pone, nadie se esconde y al final son baterías de las que podemos encontrar posiblemente algunas en AliExpress. Bueno, en definitiva lo que quiero decir es, ¿qué queremos? ¿qué necesitamos? ¿qué nos permite nuestro bolsillo? Si podemos comprarnos una batería Victron o cualquier otra batería de gama alta, en la que nos fijemos en la marca solamente, sin conocer nada de baterías, vamos a comprar lo mejor, porque esa marca es lo mejor y muy posiblemente lo sea, dado el precio que tiene y porque son marcas que yo ya conozco, que son no solamente el prestigio de la marca, sino que se sabe que llevan, van acompañadas de una tecnología que hay que pagarla. Pero aquí estamos ante una batería de gama baja, sencilla, barata, que es lo que cualquiera que no tenga un gran bolsillo para gente con un poder adquisitivo limitado y que a lo mejor no quiera gastar en una batería los precios que se piden por ahí o lo que valían las baterías hace un año y medio o así. Entonces, hoy por hoy tenemos una batería de 100 amperios de esta marca por 250 euros. ¿Qué más queremos? Esta concretamente es una batería de 200 amperios y la tienen en la web a 450 euros. Vale la pena para quien quiera precisamente pasarse al litio sin necesidad de desembolsar una barbaridad. ¿El hecho de que sea barata es sinónimo de que sea mala y que dentro de dos años no nos funcione más? Pues yo creo que no es sinónimo. Habrá pasado unos filtros precisamente para tener, como tiene el símbolo de comunicar comunidad europea, que ya es un filtro y que yo supongo que tiene que haber pasado unos test y unas homologaciones determinadas como para poderse comercializar con los cánones o los estándares de calidad de la Unión Europea. Si yo accedí a presentar esta batería en nuestro canal es porque era la más barata que había encontrado, con un mínimo de garantías de que puede ser buena. Bueno, pues nada, vamos a desmontarla. Voy a abrir la tapa, no es desmontarla entera, voy a abrir la tapa para ver qué pinta tiene por dentro. Por fuera no tiene nada. Por dentro vamos a examinarla un poquito. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Bueno, para abreviar he puesto un poquito de cinta de carrocero en los tornillos para que ahora al doblarla, quitar la tapa, no se caiga nada. Vamos a ver cómo está esto, qué tenemos por aquí. Bueno, yo no me voy a aventurar a ir mucho más allá porque no quiero jorobar la batería porque no soy electricista ni electrónico, pero sólo quería mostrar por dentro qué tal está la batería. Es una batería, se ve todo bastante limpio, bastante bien ordenado, no es una cosa chabacana. Bueno, en fin. Yo lo primero que remarcó es que sobra sitio. Podían hacer una batería perfecta con un poquito menos de aire en los lados porque sobra mucho espacio, lo cual provoca que tienes un pedazo de caja que no te cabe en muchos sitios. En cuanto al BMS, buscaremos información ahora, pero no creo que sea nada remarcable del otro mundo. El BMS pone, vamos a ver si se puede ver, Lani, pero no veo ningún código QR ni nada. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Que esto tiene carcasa de aluminio, las soldaduras se ven correctas, ya digo, sin ser especialista. Las celdas, es decir, cada una de las pequeñas baterías que hay aquí dentro, se ven bastante bien. Esto es un tope de goma espuma que ponen ellos para que no se hunda la tapa, y por los lados también tiene exactamente lo mismo, para sostener todas las celdas. Una cosa que quería yo ver era si aquí también habían utilizado las famosas soldaduras con láser que han utilizado en la batería de 100 amperios. Pero no lo veo, pero simplemente porque son unas celdas diferentes. O sea, estas pequeñas baterías son diferentes que la que lleva la 100 amperios. Y aquí, estas pequeñas celdas, cada una de ellas ya lleva su propio borne con tornillo, por lo cual, han podido poner, a ver si puedo mostrarlo un poquito más, han podido poner, hacer las conexiones entre bornes con unas placas suficientemente gruesas, por lo que veo aquí, para conseguir hacer el paralelo y la serie entre cada una de estas celdas. Esto es una placa de fibra de vidrio. Y bueno, podéis ver aquí que lleva 8 celdas para conseguir darnos estos 12,8 voltios y 200 amperios. Los cables utilizan, aquí en este caso, solo un cable. No son dos cables. Forrado con el termo retráctil aquí y con un tubo de goma aquí también, flexible. Los dos negativos, uno que vienen del BMS. Y ya está, amigos. Esto es lo que hay, a grosso modo. Y ahora voy a medir una cosita para saber de cuánto, de qué tamaño podría ser esta batería. Bueno, estas celdas hacen 15 centímetros de ancho y desde aquí hasta la parte trasera, 40 centímetros exactamente más. O sea, 15 por 40. Cuando aquí tenemos una batería que hace 24 por 50. O sea que se podían haber ahorrado un poquito de espacio y hacer una carcasa más pequeña. ¿Qué tengo que decir? Una cosa que quería que me dijeron es aquí el símbolo CE. Hay que hacer cuidado porque según como sean estas dos letras, significa Comunidad Europea. Es un certificado de la Comunidad Europea. O puede significar también China Export. Entonces, estos chinos que son muy listos, lo han querido hacer así para confundir según con qué material es. Con este, concretamente, no tenemos este problema. Esta batería es CE. Cuando es China Export, estas dos letras están más juntitas. Y bueno, aquí también nos especifica lo mismo. Un poquito de publicidad, ¿no? Bueno, dicen que 5.000 ciclos al 100%. Es decir, que descargando esta batería al 100% cada vez, la podríamos volver a cargar 5.000 veces. Puede que sea exagerado, pero solo lo podremos decir dentro de unos años. Ah, y ahora que estaba cerrando la batería, me he dado cuenta de otro pequeño detalle que quiero mencionar. Bueno, en estas ranuras, en esta más exterior, no, sino en la de dentro, en esta, bueno, digamos que ayuda a la estanqueidad de la batería. Si en esta junta, aquí dentro de esta ranura, hubieran puesto una junta de goma, seguramente la calificación IP que tiene para la estanqueidad sería superior. Pero claro, ¿qué queremos? ¿Una batería barata o una batería con todas las garantías de que no va a entrar agua? Cuando esto es una batería, que concretamente nosotros la vamos a llevar dentro de la autocaravana. No está expuesta a la intemperie. A no ser que alguien quiera montarla en un barco donde habitualmente a lo mejor le entra agua. Pero si no, la estanqueidad es una cosa que a nosotros no debe preocuparnos mucho. Pero que conste que ahí cabe una junta de aquellas redonditas, finitas, que a la hora de poner la tapa y encajarla en su lugar, amortiguaría un poco al meterla y ahí conseguiríamos totalmente la estanqueidad. Bueno, pues ya habéis visto lo que tiene en su interior. Supongo que os habéis quedado igual que yo. Solo de nada más que lo único que hemos podido ver es un poquito lo que parece cálida. Se ve bien. No es una cosa montada a patadas. Está limpito las celdas. Todo se ve correcto. Ahora bien, yo lo primero que he hecho es pedirle a Sunfu la ficha técnica con las características que la tengo aquí en la pantalla del ordenador. Y bueno, por decir que es una batería de 12,8 voltios, aquí en esta ficha les he pedido la ficha técnica para saber, sobre todo, el tema de la carga y la descarga, cómo es el BMS, de qué potencia, etc. Bueno, 200 amperios, 2560 vatios hora. El BMS es un BMS de 100 amperios. Esto, cualquier batería lleva un BMS de 100 amperios. Una tensión máxima de 14,6 voltios, es decir, que cuando está cargada a tope, se pone en 14,6 voltios. Luego, cuando el cargador para, esta batería, como todas las del ICO4, se estabiliza en unos 13,5-13,6 voltios. Bueno, entonces, algo muy importante. La corriente de carga recomendada y la máxima. La recomendada es de 40 amperios y la máxima de 100 amperios. La máxima es lógico, el BMS es de 100 amperios. Por lo tanto, esa es la máxima carga que soporta. Y un máximo máximo de 200 amperios durante 5 segundos. A partir de ahí, el BMS corta. 24 kilos de peso y nada más que mencionar. En cuanto al BMS, que he visto que es la marca Lani, la marca Lani es una marca de baterías china, que la podéis encontrar por AliExpress. Entonces, aquí ya tenemos, bueno, un elemento orientativo para decir de dónde viene esta batería. No engañan, viene de China. Como decía en el vídeo de los aires acondicionados. Muchos aires acondicionados son el mismo aparato con diferente marca, con diferente etiqueta. O incluso a veces con diferente carcasa. Pero que de dentro es exactamente lo mismo. En los aires acondicionados, mostré tres o cuatro modelos que es el mismo aire acondicionado por dentro y por fuera. Y lo venden bajo la marca de cuatro o cinco marcas diferentes. Bueno, pues con las baterías también descubrí que pasaba exactamente lo mismo. Entonces, esta puede ser una batería Lani, seguramente. ¿Dónde la ensamblan? ¿En Alemania o en China? No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que la distribuyen desde Alemania, bajo los estándares y normas de la comunidad europea. Y eso es todo lo que podemos decir de esta batería. Bueno, pues, ¿qué deciros entonces de comprarla o no comprarla? Es complicado. Mirad, yo cuando instalé las baterías Ola Litio, dos baterías de 150 amperios, eran 300 amperios, me costaron alrededor de 1.200 euros. Esto hace, justamente, aún no hace un año. En ese momento fue de las baterías más baratas que encontré en el mercado y era una marca que tampoco la había oído en mi vida. Y, sin embargo, confié en ella. Me compré las dos baterías, las instalé, que conste, no me las regalaron, ni me hicieron descuento, ni precio especial. Pero después hice un vídeo porque me gustaba, quería mostrar cómo había sido la instalación y lo contento que estaba con mis baterías nuevas. Bueno, pues, este es el mismo caso. Es una batería que en aquel momento me la hubiera comprado. Investigué un poco en su momento, como he podido investigar ahora con estas, de dónde salen estas baterías, que llevan, bueno, y en este caso, hoy la hemos abierto para ver qué tal es. Si hace un año yo hubiera encontrado una batería a este precio, hubiera dudado. Es decir, cuanto más barata fuera la batería, más dudas me plantearía en cuanto a su calidad o su proveniencia o a ver si era una estafa. Con Olalitio tuve esa sospecha. Aún así, decidí montarla y me fue muy bien. Y después es una batería que ha cogido ya cierto prestigio, que ya se vende por todos los lados. Es una batería distribuida desde España. Entonces, la pregunta que yo me pongo a mí mismo es, hoy por hoy, instalaría, o sea, hace un año, si en vez de Olalitio hubiera encontrado esta batería, la hubiera instalado. Pues sí, la hubiera instalado. Pero la verdad, con 450 euros de una batería del IFE PO4, cuando una de AGM os puede costar 290 o 300 y pico, pues la verdad, creo que es una buena apuesta y que merece la pena probarla. No creo que vaya a dar más resultado, la verdad. Pero si fuera así, tampoco quiero que me echéis la culpa. Así que cada uno haga lo que le convenga o lo que pueda. Pues bien, ya está hasta aquí la review de hoy con esta batería. Os digo que os dejo en la descripción el link de la web de Sunfo, donde encontraréis que también tienen power banks, o sea, baterías portátiles, paneles solares portátiles, un poquito como muchas otras marcas del mercado, como BlueT, EcoFlow, etc. Los precios de la web, si entráis con el código Kukiveta, os hacen a 10 euros, no un 10%, 10 euros de descuento. Si vais a comprar dos baterías, hacer dos compras, no una, porque aunque compréis dos baterías, solo os hacen 10 euros de descuento. Entonces, quien vaya a comprar dos baterías, que lo haga en dos compras separadas, porque así obtendrá 20 euros de descuento. Es decir, es una batería hasta hace poco, por el Black Friday y todo esto, había estado a 429. y ahora creo que está a 449. Y con esto ya lo dejamos. Me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Y si tenéis alguna pregunta que hacerme en relación a esta batería y yo puedo ayudaros, lo haré gustosamente a través de los comentarios, así como cualquier comentario que queráis hacerme. Muchísimas gracias compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!